Voy a contar ahora cómo surgió Mickey Vainilla. En términos políticos, el humor te permite llegar a determinados sectores que si no, no llegas. Me pasó con el Pibby Trotsky y me pasa con el Cadete también. Creo que todos los humoristas son referentes del humor político, porque todo humor es político. Y cualquiera puede ser humor. El tema es la escala. El Ameo es un grupo de 10 personas que se conoció en las redes sociales. El ritmo que tiene Macri en 13 está tomado de los youtubers, sus contenidos que están muy lejos de la televisión, ¿no? Los chistes son diminutas revoluciones. Mica Vainilla tiene como dos partes. Una era el humor propiamente dicho. Un cantante que al principio iba a ser una especie de Bob Dylan que era fascista. Que era nazi, perdón. Es muy obvio como un Bob Dylan de derecha. De hecho hay, pero... Pensemos en otro que se haga más el boludo. Y salió que sea pop, porque aparecía Miranda en esa época. Ya lo sabía. Desconvertido en parte de mi vida. Nos parecía como que se disimulaba más, el tipo era más inocente, más boludo. Y de lo otro, de un comentario. Yo estábamos en una sala de edición en Barracas y había una mina que laburaba ahí, que tenía que ir hasta Villa Urquiza. Se tomaba como 18 colectivos. Le digo, ¿por qué no vas en el tren? No, no, el tren está lleno de negros. Estoy acá y hablando y de pronto ella me dice, soy racista. Y me da asco. Prefiero tomar 16 colectivos que compartir el espacio con un negro. Ah, bueno, listo. Y seguimos. Sigamos trabajando. Ahí empezó a aparecer este, a desarrollarse este personaje que era el tipo que a través de la música pop iba marcando, tratando de representar y tornar divertido esto que decía esta chica. ¿Cómo puedo decir en forma divertida la canción de Tengo que viajar en el tren? Me tomo 16 colectivos para no viajar en el tren con los negros. Y era un mici que todavía, ahora está más desatado, pero en ese momento decía morochos, distintos, nunca se asumía como nazi. Ahora cada tanto se le escapa cuando no aguanta más. El diálogo entre argentinos. Ahí se han ganado los argentinos. Ahí se han ganado los argentinos. Ahí se han ganado los argentinos. Definir el chiste o definir el humor es como explicar un chiste. O sea, vos contás un chiste y te reís, pero si lo tenés que explicar se perdió la gracia. En realidad el humor de alguna manera condensa en una forma muy sintética un hecho, un evento y tiene un remate. El Piedro Tresco tenía como determinados políticos que eran amigos suyos. Ricardito Alfonsín, que en ese momento tenía mayor visibilidad de la que tiene ahora, porque creo que fue candidato a presidente en el 2011. Y a Biner le escribía mucho por el tema de la falopa. Había mucho quilombo en Santa Fe con la falopa, con el narcotráfico. Entonces yo lo había mandado con el Piedro Tresco, algo así como me quedé sin porro. Biner, avísame, por favor, contestame, algo así. Y Biner me contestó, ¿no? Me contestó, deberías preguntarle a la camioneta del Ministerio de Desarrollo Social que encontramos. Se ve que en Santa Fe habría encontrado una camioneta del Ministerio de Desarrollo Nacional con ocho plantas de churro, me acuerdo, una cosa así. Bueno, era una ridiculez que él me contesta. Aparte me mandaba preguntarle una camioneta, ¿no? Yo como le decía, ¿qué fumate, Biner, que me mandaste hablar con una camioneta? Lo que tiene de interesante el humor es que no se controla el placer de la risa y que personas, individuos que están totalmente contrapuestos ideológicamente, pueden reírse de lo mismo a pesar de ellos. Los hombres nos reímos de los otros por la gloria súbita, porque nos creemos superiores al otro. Entonces nos reímos ante la inferioridad del pobre miserable. Esa es una de las teorías, teoría de la superioridad. Hay otra teoría que es la teoría de la incongruencia. Vos esperás un desarrollo lógico de algo y la incongruencia es que viene a algo totalmente inesperado. La primera pregunta es para ti, Karl Marx. Los Hammers. Los Hammers es el nombre de qué equipo de fútbol inglés. La teoría de la descarga tiene que ver. Cada uno de nosotros tiene tensiones sexuales y agresivas que civilizadamente las filtra a través de los chistes obscenos o las agresiones. Estas son las tres teorías principales que explican por qué nos reímos. El que habitualmente más denuncian y censuran es el caudillo del interior que hago, que es porcino. Los perros de la familia Galíndez se han comido las urnas, así que este año va a ser a mano alzada la elección. Y yo mismo voy a estar contando a ver quién vota y quién no. Y para hacerlo más ágil vamos a hacer que voten solamente los hombres. Quizá tiene un contenido más crudo y mucho más explícito, ¿no? Porque, bueno, es como un intendente municipal que habla y dice barbaridades acerca de lo que imparte en su municipio. Pero eso suele molestar mucho más que las cuestiones partidarias. Digo, parecería como que ahí se toca una fibra mucho más íntima en el poder enquistado que en el poder partidario novedoso. Esto hace más o menos tres años atrás. Participábamos todos de un foro de humor que se llama actualmente la firma del antiforo. Teníamos un grupo cerrado que al principio se llamaba Watt y empezamos a tirar las producciones que teníamos hechas con anterioridad. Y después surgieron, cuando se acabaron esas carpetas, empezamos a hacer imágenes. Y pregunté, ¿qué onda si lo compartimos esto? Porque la verdad que a mí me muero de risa, me parece increíblemente ingenioso y está buenísimo. Así que, bueno, se debatió un poquito y se dijo, bueno, abramos el grupo y empecemos a invitar gente a ver quién se engancha. Y bueno, después de dos años tenemos casi un millón de seguidores y, bueno, una locura. Y también si fuese por cuestión de leyes, saquemos la ley que diga que por ley somos todos felices. Pero no es así. Por ley somos todos felices. Nos parece que el humor acerca y desde ese lado nosotros, por eso lo utilizamos, por eso nos parece una herramienta muy buena para poder comunicar. Creo que las herramientas humorísticas son las mismas de siempre, ¿no? Desde Chaplin, que hacía un humor más físico. Pero digo, no cambian demasiado las reglas del humor. Algo te hace reír o no y eso pasa hace 100 años, no sé. Otro programa que también fue novedoso fue Magazine for Five, Presidente. Fue un programa que si bien no llegaba a hacer esta crítica sobre el ciudadano, tuvo una crítica sobre el discurso político, pero no el discurso político como una abstracción, sino el discurso político en los géneros mediáticos. Vamos a hacer un test. Quiero saber, a ver si saben realmente de la ciudad. Primero, al señor, el 567 va desde Palermo hasta Comodoro Pi, o hasta Plaza Irlanda. ¿Eh? ¿Desconozco? ¿Cómo desconozco? ¿Quién es el legislador? ¿Quién es? ¿Pero quién nos está representando? Todos los políticos que fueron ahí mantenían su discurso serio, ¿no? Entonces, ese discurso serio que uno lo podía escuchar en programas políticos, programas de opinión, etc., en ese contexto, en ese marco que es un marco risible, giraba en falso. Entonces, al girar en falso, estaba exponiendo sus mecanismos persuasivos, lo que hacía una crítica al propio discurso político, ¿no? Que además, en fin de la década de 90, era un momento de fuerte cuestionamiento del lugar del político y de la ética de los políticos. Por lo general, el límite es mucho más lo que va a ser entendido. Creo que ese es el principal límite. ¿Qué es lo que se lee de lo que yo estoy diciendo? No tanto los contenidos en sí. Digo, no, no es que, no, no me puedo meter con esto porque es un tema muy urticante. No, justamente yo trato de meterme en los temas de cuajo, ¿no? Creo que el límite es qué es lo que se entiende de lo que uno está haciendo o diciendo. Realmente queremos colaborar, porque después nos dicen, ustedes ponen palos en la rueda, no quieren que al gobierno le vaya bien. Nosotros queremos que al gobierno le vaya bien. Yo por lo menos quiero que al gobierno le vaya bien. Y lo vamos a ayudar a partir de hoy, desde acá, al ministro le vamos a ayudar a que comprenda internet. Hoy le vamos a enseñar cómo mandar un mail. A los políticos les gusta mostrar su costado como canchero, como si, miren, también me puedo reír porque soy una persona como ustedes, ¿no? Entonces me río de esas mismas cosas. Es una estrategia hasta política en muchos casos, de comunicación política. Esto de que se contrate a alguien para ablandar, bueno, en el caso de Narváez fue así. El chiste de Alica, Alicate era uno de los consortes principales de la campaña de Narváez. El gran cuñado lo que ha hecho es humanizar, nosotros. Porque tenemos una parte en la cual todo el mundo también tiene que reírse un poco. Jotame. Jotate. Queremos. Querete. Alica. Alicate. Ah, bueno. Ha, ha... Ha, ha, ha... Ha ha ha. Ha ha. Ha ha... Gracias por ver el video.